Sí, hoy la entrega de bolsones, como ves el equipo estamos trabajando, gracias a Dios bien. Arrancamos a las 8 de la mañana, de 8 a 12, y le damos una nueva oportunidad el día lunes, porque hay mucha gente que no puede venir a retirarlo, así que el día lunes pueden hacerlo. Después ya cortamos directamente y nosotros le damos esos bolsones que quedan, se los damos a la gente que está suplente. Tuvimos que ponernos un poquito duritos con ese tema, porque si no es como que la gente lo dejaba pasar, venía el martes, venía el miércoles, les daba lo mismo. Entonces de a poquito fuimos ordenando un poco eso, que realmente es muy importante. El bolsón siempre va a ser un paliativo, obviamente no cubre todas las necesidades. En este momento el bolsón de matrimonio es de 385 pesos y el bolsón individual es de 254. Tratamos de poner buenos productos, en el bolsón individual entraron 9 productos y en el de matrimonio 14. Se le da lo elemental, aceite, azúcar, hierba, y después vamos variando de acuerdo a la época en que estamos. Respecto a la cantidad de bolsones entregados, ¿hubo un incremento respecto al mes pasado? ¿Es la misma cantidad? Nosotros tenemos un cupo, en este momento tenemos 154 bolsones. Y bueno, obviamente vamos cubriendo los baches que nos van dejando, ¿no es cierto? Vamos reemplazando, hay gente que por ahí ha cobrado la reparación histórica, entonces viene y dice, bueno, dáselo a alguien que lo necesite. Hay mujeres que se han jubilado y que ya es un paliativo para el matrimonio, entonces renuncian, gente que lamentablemente fallece, ¿no es cierto? Entonces vamos cubriendo esos lugares. Pero el cupo hace dos o tres años que ahí estamos, nos quedamos con esa cantidad de bolsones, los bolsones los armamos acá nosotros. Así que, bueno, sabemos qué productos van adentro y la cantidad que hay, obviamente tenemos que cubrir ese importe. Como mencionabas anteriormente, los productos por ahí van cambiando de acuerdo a la época del año. Ahora en verano, ¿se han tenido en cuenta el hecho de poner algunos productos más frescos, que sirva, digamos, como para paliar las altas temperaturas? Nosotros tenemos un listado, nos manejamos con una nutricionista de PAMI. ¿Sí? Obviamente vamos cambiando, pero no es mucho lo que podemos cambiar. Primero, por el importe que no nos da. Y segundo, porque no nos permiten muchas cosas. Por ejemplo, en invierno, obviamente, le damos harina de maíz, le damos, bueno, fideos le damos siempre. Le damos otros productos, a ver, ¿qué te puedo decir? Bastante arroz, ¿viste? Porque son productos que por ahí cubren esa necesidad. Y en verano nos inclinamos más por ahí, por el cuáquer, bueno, los fideos, el atún. El atún se lo damos bastante variado, bastante ralo el tema, porque, bueno, es un producto bastante caro. El lentejas, hay cosas que realmente es como que tienen que estar, por lo menos mes por medio, por ejemplo, a lenteja tiene que estar. Viste que la gente no está muy acostumbrada a consumirla, pero viene la orden y tenemos que hacerlo. A veces nos gustaría darle otro tipo de cosas. Le damos tomate, puré de tomate, ¿viste? Para hacer alguna salsita. No, más o menos nos manejamos bien. Obviamente nunca va a cubrir todas las expectativas, ¿no es cierto? Es un paliativo, pero bien, la gente está conforme, está contenta y, bueno, se trabaja durante toda la mañana. Bueno, ya estamos llegando al mediodía. ¿Quedan varios bolsones de retirar o, por suerte, ya vinieron a buscar la mayoría? Queda muy poquito. Generalmente nos quedan unos 10 bolsones, más o menos, para el día lunes, que sabemos que el día lunes lo vienen a retirar. Mucha gente se acostumbró a llamar por teléfono, por ahí ese familiar está internado y me dicen, mirá, no voy a ir el viernes, vamos el lunes. Y, bueno, no hay ningún problema, nosotros, al contrario, estamos felices de que nos avisen. Pero no, queda muy poquito. Así que el lunes, generalmente terminamos con todo. Por ahí nos queda uno o dos y se lo damos a la gente que está esperando, ¿no es cierto? Porque necesidades hay muchas. Ahora, San Carlos dentro de toda la región, nosotros tenemos a nuestra presidenta que pertenece al Consejo del PAMI regional y, no, estamos bien. San Carlos es una ciudad que medianamente no sobra nada, pero tampoco falta, como en muchos lugares del norte de Santa Fe, sino que hay muchas más necesidades, por supuesto. Para finalizar, ¿por alguna consulta, algún horario especial que los puedan encontrar en el centro, lo que resta del verano? Nosotros estamos todos los días, todos los días, el centro abre de 8 a 12, 12 menos cuarto más o menos, estamos todos los días. Nos tomamos la semanita pasada porque, bueno, hicimos Navidad y fin de año y nos tomamos una semana y este mes de enero no hay talleres, no funcionan los talleres. Entonces, nos reorganizamos un poquito, vamos anotando a la gente ya para el mes de febrero, para todos los talleres, tenemos muchos talleres y vamos anotando a la gente y arrancamos otra vez en febrero. Hay mucha gente que arranca un poquito más adelante. Nosotros lo hacemos en febrero porque entonces no se dispersa tanto a la gente. Descansa el mes de enero, que por ahí es el mes más bravo, y ya en febrero arrancamos. Pero estamos todos los días y por cualquier consulta pueden venir al centro.